¡Uy! ¡Ya volví caballeros! Y así damos inicio a esta bonita noche Desde nuestro escobero a la Oña Se llama, se llama El Rey de Mil Coronas Y se le besan pan ¡Uy! Yo, mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El Rey de Mil Coronas ¡Bravo! Solo la vida No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la vida No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y eso seguimos avanzando A ver Eso no lo dejamos casi Lechamos casi En la recta final Ahora Baila para el Estadio ¡Seluję al cual no es así! Buena familia Martínez Así que aquí nos vemos Y en nombre del alcalde Grupo Estampo, un fuerte aplauso para ellos Orgullosamente de Escobedo ¿Dónde ensayan? ¿Qué colonia? Oigan vecinos de la Lázaro No se quejen Es parte del proceso de ensayar Así que no nos quejen el grupo Oigan me pasó con mi papá Que se quejaban ahí en la veli porque ensayaban Entonces no se quejen Muchas, muchas gracias Dios los bendiga el grupo Estampo, lo mejor de lo mejor Me encantó su música, hay que sentirnos muy orgullosos De ese tipo de agrupaciones Que dan lo mejor en el escenario, que Dios los bendiga Y que pasen un bonito fin de semana Lo que nos queda y empezar mañana con todas las pilas Toda la suerte y sigue otra Pero muchas gracias Y esto fue la música del grupo Estampo Ahorita nos estamos despidiéndonos Queremos que se hagan desplazados a lo mejor Y esto fue Estampo Con permiso Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!